¿Tú tú 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 oye el tabar es bien y todo yo le dije ese es otro Gillo no pasa porque acá se ve ahí viene ese vlog y lo hay Es que yo fui el que lo configure Ahí el juego Falto el cable que le dijo ¿Qué es el demolador? 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 ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor que subió el demolador? Sí ¿Esa es la versión japonesa o...? Sí, esa es la extreme, la versión japonesa ¿Cómo es el demolador? Pues yo tenía esa imagen hace tiempos Yo la buscaba en la versión americana, pero esa no sale cuando Sí, la prima del Furi en esa no sale No Pero la otra no la he comprado en la... Uy, yo con vos Yo después subo esa ISO Falta subir esa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás callado? ¿Estás callado? Por favor Hágale, hágale Espere, espere Si por eso se queda callado, ¿no? Entonces le debería hablar más La semana en tanga, espíritu Y usted viendo eso... Uy Uy Póngale acá adelante la cámara A lo bien Hágale 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 que la pelea está ahí suave Ahí, vea, ahí Hágale Espere, pongo espaldas para que le vea las tangas Ahí, ya Pura, pura No es que está tan guay No, ya qué, ya qué, venga Venga, vea Venga, ágale adelante, pa que lo conozcan ¿Qué? No lo merece ¿No va a mandar saludos? ¿Quién? Ya todo el mundo me conoce, hay que grabar el David, que ocio raro que haya venido, pero el Gómez se quedó por ahí cerrados creándose las varillas, está todo loco. Pero explique bien porque si no la gente va a entender otra cosa, explique bien porque si no la gente le entiende otra cosa, sientan lo que les haga reír, porque el Gómez se pone bravo, explique, explique, me gane un brazo de reina, dígale a unos que lo extraen, pero dígale duro. Y la IVA también. ¿Al fin hasta cuándo se va aquear? ¿Ah? ¿Hasta comer comida? ¿Cuándo tiene que entrar a trabajar? El mes. ¿Y a otro día? Se van a mantener. ¿Sí? Ay, se aprendió mucho de la IVA, ¿eh? ¿Cómo va? De algo me habrá tenido que servir el paseo. Ay, con la pared, ¿ah? ¿Ah, ya murió? Ay, con la pared, Khal description. Ya. Vamos acá. A ver, vale acá.